Y el brasileño por naturaleza ya nacen con esto, o sea, el baile en la sangre, ¿no? Con el cuerpo logran expresar lo que con palabras no. Ella es Priscila, originaria de Río de Janeiro, Brasil. Llegó a México hace tres años, donde ha encontrado eco en la máxima de sus pasiones, el baile. Yo me siento en el cielo, o sea, bailo porque estoy contenta, bailo cuando estoy estresada, bailo porque estoy feliz, bailo porque estoy conmemorando, o sea, baila es todo para mí, la verdad. Amo bailar. Cuando escucha ritmos amazónicos, siente que una carga eléctrica la enciende. La manera como se baila también me gusta mucho, porque es algo más sensual, es algo más, no sé, como que siente la energía, o sea, es muy bueno. Cuando ella llegó a nuestro país, comenzó a dedicarse a dar clases de ritmos brasileños. Y qué mejor que celebrar la justa deportiva en Brasil, para que nos guíe, nos enseñe unos pasos de baile. En Brasil hay muchos ritmos, hay como, por ejemplo, samba, samba de carnaval, pagode, axé, funky, sertanejo universitario. El samba de carnaval es algo que invita a todos a bailar, porque mueve todo tu cuerpo. Los primeros pasos, mira, el izquierdo o el derecho, como te gustan. Yo prefiero empezar con el izquierdo, ¿vale? El samba, que nosotros en portugués decimos o samba, es una palabra masculina, es un ritmo que tiene muchas variaciones. Axé, se escribe con A, X, E, es un víctimo baiano, de Bahía. Bahía es nuestro estado más negro, que tiene raíces negras, con un orgullo, es una expresión de música para bailar. Zamba, axé, el baile y el sabor brasileiro están presentes en cada parte de la Ciudad de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!